Nuevas temáticas dentro del podcast que se viene. Acompáñame. Negocios en digital 1042. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios, de cómo generar negocio dentro de LinkedIn, que es la nueva plataforma en la que, no la nueva, bueno, la plataforma en la que nosotros generamos negocio, generamos marca profesional dentro de LinkedIn. Es un proceso en el cual estamos trabajando esta semana. Les decía que va a ser un poco atípica porque estamos trabajando con el equipo en un nuevo formato que posiblemente salga los próximos días. Espero, esperemos la próxima semana. En todo caso, estamos pendientes, ¿no? Pero bueno, la numeración va a continuar porque queremos darle una celebración a que, pues, más de tres años ya estamos aquí trabajando y generando contenido que empezó con una temática diferente. De hecho, antes era, a ver, ¿cómo era? Emprendedoras en el mundo o madres emprendedoras, de no me acuerdo era enfocado para madres, evolucionando, ¿no? Y esta evolución parte de, pues, su servidora Catiamán, como ha ido evolucionando dentro del apasionante mundo del marketing y un proceso de especialización que es el que hoy prometemos, ¿no? Entonces, por eso vamos a hablar sobre las diferentes temáticas que queremos trabajar y trabajar desde el equipo para ofrecerles a ustedes y que nuevamente tengan a lo largo de cinco días diarios, de lunes a viernes, pastillas con contenido de estrategias, técnicas, tácticas, que les permita implementar de manera práctica su presencia de marca profesional en LinkedIn, de que puedan generar oportunidades de negocio en LinkedIn, de que puedan ampliar esa red de contactos, de que puedan prospectar de manera efectiva. Eso es lo que vamos a hablar. Pero ya saben, no sin antes, si quieren entender un poco más cómo funciona LinkedIn, cómo sacarle mayor provecho a esta red social, pues, yo les enseño esto a través de una masterclass que te regalo el día de hoy. catiamán.com slash masterclass, echarle un vistazo para que conozcan, descubran cuál es ese sistema que nos va a permitir, pues, generar negocio de manera efectiva dentro de LinkedIn, ¿no? Bueno, este, ya saben, los martes y jueves inicialmente estaban, o veníamos trabajando el tema de entrevistas y hoy me estoy haciendo una entrevista en la cual vamos a contestar esta pregunta. Bueno, ¿qué temáticas de aquí en adelante se piensa ofrecer dentro del nuevo formato del podcast? Como les decía, lo que se quiere hacer son pastillas de 5 a 10 minutos, donde se va a hablar, obviamente, de estrategia. No parte de cada negocio debe tener una estrategia, no una estrategia de negocio que luego la aterrizas en una estrategia de marketing, en una estrategia de ventas. Y cómo estas estrategias las puedes aplicar dentro de LinkedIn, por ejemplo, cómo pulir o tener de manera precisa tus perfiles profesionales y las páginas de empresa dentro de LinkedIn o las páginas del producto. Cómo de pronto ya aterrizando, entender bien a tu buyer persona, cómo saberlo, segmentar los diferentes subnichos y esto también adicional, cómo se puede trabajar dentro de LinkedIn, hacer estas segmentaciones para buscar de manera efectiva a esa radiografía de ese potencial cliente que ya lo tienes listo dentro de Sales Navigator también, ¿no es cierto? Y esto nos abre una gran posibilidad que LinkedIn, aparte de ser una red social, es un gran buscador, ¿no? Y dentro de ello, los sistemas de prospección que se pueden trabajar en LinkedIn son muy, muy potentes, pero ojo, sabiéndolo trabajar de manera efectiva con estrategia y que claro, luego hemos de citar algunos ejemplos de cómo se puede automatizar esta información, ¿no? El trabajar reuniones comerciales también es súper importante si estamos en ambientes B2B o en ambientes profesionales, llega un momento en el cual la persona pues quiere conversar contigo, quiere reunirse, ¿sí? Y adicional también trabajar todo el tipo de, tanto organizar y planificar el contenido que te va a permitir, digamos, hacerte referente en tu sector. Gestionar también de manera efectiva el seguimiento a los prospectos, de hecho, esto es súper interesante y ayuda al tener un CRM. Todos estos temas que les estoy comentando ahorita, queremos irlos tratando en este nuevo formato del podcast, nuevamente con el afán de darles estas herramientas diarias para que ustedes puedan entrar en acción y posicionarse dentro de LinkedIn, ¿no? Administración de tareas, por ejemplo, o cómo generar un buen embudo de venta dentro de LinkedIn, cómo hay diferentes embudos de venta que son apoyo a la plataforma de LinkedIn. Al final, LinkedIn es una plataforma ajena nuestra, ¿no es cierto?, que puede cambiar o cerrar sus puertas, que eso se vislumbra que no, pero siempre es importante trabajar todas esas estrategias para llevarlas a tu casa digital, ¿no?, que sería tu sitio web. Y más estrategias y novedades, siempre vamos a buscar brindar novedades de todo lo que está pasando dentro de LinkedIn y todo su ecosistema. Si hay algo que extrañas, por favor, dejarlo en las notas, más bien dicho, en las notas del programa, les dejo el enlace cateman.com slash contactar para que ahí ustedes puedan dejar sus comentarios, qué les parece estas nuevas temáticas que queremos salir, si hay algo que extrañarían, algo más que les está faltando. Por favor, somos todos oídos y pues recuerden, estamos trabajando en equipo apasionadamente para brindarles a ustedes la mejor experiencia y las mejores, nuevamente, estrategias, herramientas, técnicas, todo con el afán de tener una buena presencia dentro de LinkedIn. Así que sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Y ya saben, si este contenido fue de valor, por favor, recomendar a su amigo, a su profesional, a algún familiar, y también dejar sus valoraciones de cinco estrellas en el podcast que nos ayudan a que siga visibilizando esto que estamos haciendo de día a día. Un abrazo.